Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar Le dije yo voy a tirar la toalla yo veo que muchos te fallan yo no quiero continuar me dijo no quiero que te vayas no quiero que miles para atrás no quiero que te sientas cobarde mira siempre hacia adelante la meta cercana está Dios te está preparando para usarte muchas cosas entregarte lo mejor te quiere dar cantantes, pastores y evangelistas muchos no han podido continuar amada el mundo y yo por ellos y la vida y delante de mis ojos practican la maldad amada el mundo y yo por ellos y la vida y delante de mis ojos practican la maldad pero tú sigue adelante no te apartes, nunca te apartes el premio que te espera es grande sigue luchando, tú no seas cobarde el premio que te espera es grande sigue luchando, tú no seas cobarde no seas cobarde, tú no seas cobarde El diablo los pidió pasar a andearlos Diles que caminen con valor El diablo los pidió pasar a andearlos Diles que caminen con valor Diles que no se alegren por milagros Que se alegren si su nombre está en el libro de Dios Y que si los demonios se sujetan No es para que ellos se engrandezcan Esto lo haces el Señor Yo quiero un espíritu humillado Quiero hombres que me busquen compasión Yo quiero un espíritu humillado Quiero mujeres que me busquen compasión Yo no quiero tu dinero, tu corbata Para que tanta elegancia Yo quiero es tu corazón Y si has visto que otros ministros me fallan Ya no pongas la mirada en aquel que me falló No me olvides como ya muchos lo han hecho No me apartes de tu pecho por favor No te fijes en aquellos sinvergüenzas Cada uno dará cuenta del talento que les di No te fijes en aquellos sinvergüenzas Cada uno dará cuenta del talento que les di Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde Sigue luchando, tú no seas cobarde Nunca te alejes de mí Nunca te separes de mí Que sin ti me siento morir Sin ti no puedo vivir Mira que la fuerza es del mar Mi alma la quiere asolar Pero si tú estás junto a mí Mi alma victoria tendrá Luego cantaré una canción Una canción en tu presencia Señor Una canción de amor y paz Una canción que salga muy dentro del corazón De muy dentro del corazón y de mi alma hoy Vestido de blanco quiero estar Hay en tu presencia Señor Vestido de blanco quiero andar Allá en tu ciudad Señor Vestido de blanco quiero estar Allá en tu presencia Señor Nunca te olvides de mí Que yo quiero cantar Canciones celestial Nunca te olvides de mí Que yo quiero entonar Canciones celestial Nunca te olvides de mí Oh Dios Nunca te alejes de mí Nunca te alejes de mí Nunca te alejes de mí Que sin ti me siento morir Sin ti no puedo vivir Mira que la fuerza es del mar Pero si tú estás junto a mí Mi alma victoria tendrá Y luego cantaré una canción Una canción Una canción Una canción En tu presencia Señor Una canción De amor y paz Una canción que salga Muy dentro del corazón De muy dentro del corazón Y de mi alma hoy Vestido de blanco quiero estar Allá en tu presencia Señor Vestido de blanco quiero andar Allá en tu presencia Señor Vestido de blanco quiero estar Allá en tu presencia Señor Nunca te olvides de mí Que yo quiero cantar Canciones celestial Nunca te olvides de mí Que yo quiero cantar Canciones celestial Nunca te olvides de mí Señor En la vida hay momentos Que vengo a la fe Y el corazón Se siente desmayar La angustia y el cansancio Aparecen también El desaliento de seguir Y de luchar Muchos hombres en el desierto Desmayaron de ser Y algunos pensaron Que todo Terminó El pueblo en angustia Presionaba a Moisés Porque creían que de ser Iban a morir Pero Jehová Pero Jehová le dijo a Moisés Toca la roca Toca la roca Y una fuente en el desierto Les abrió Pero Jehová le dijo a Moisés Toca la roca Toca la roca Y una fuente en el desierto Les abrió Que calmó la sed De ese pueblo que estaba sediento Y pudieron ver Que Jehová Que Jehová Estaba con ellos Es Jesús Es Jesús Esa fuente Que sacia el alma Es Jesús Esa fuente Esa fuente Que sacia mi ser Si tú sientes Que tu vida Hoy está muriendo Y no tienes fuerzas Para continuar Jesucristo De su agua Hoy está ofreciendo La consigues A sus pies Y en su altar Jesucristo De su agua Hoy está ofreciendo La consigues A sus pies Y en su altar Es normal Que a tu vida Llegue el cansancio Pero no Pienses Mi hermano En retroceder Es normal Que a tu vida Llegue el cansancio Pero no Pienses Mi hermano En retroceder Mire mi hermano Que la carrera Ya casi termina Y si regresas Dime Que será De ti Mire mi hermano Que la carrera Ya casi termina Y si regresas Dime Que será De ti Ven hoy a su altar Si tú sientes Que no tienes fuerzas Y recibirás En Jesús Hoy fortaleza Es Jesús Esa fuente Que sacia El alma Es Jesús Esa fuente Que sacia Si a mi S Sí, sí, sí Sí, 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 sí Y obreros pocos han Y en mi alma se ha encendido Una llama de visión Que me obliga a entregarte Toda mi voluntad Señor, lléname Lléname de ti Aviva este fuego Que has puesto en mí Señor, tu voluntad Hoy quiero hacer Y a la miel Mis fuerzas Quiero entregar Señor, lléname de ti Señor, no permitas Que esta llama Cese en mí Porque ha apagado el fuego Cenizas Solo habrá Y una vida sin visión Pronto deja de ser Jesús, haz que mi vida Pueda resplandecer Señor, lléname de ti Señor, lléname, lléname de ti Hoy quiero hacer Hoy quiero hacer Y a la miel Mis fuerzas quiero entregar Señor, lléname, lléname de ti Señor, lléname de ti Seguro entregar Y a la miel Mis fuerzas quiero entregar Acude señor junto a mí, no sea confundido jamás Los malos quieren que mi vida por siempre sea hundida en el fango del mar Pero sé que tú me guiarás por sendas de bien y de paz Tomando mi mano llevarás mi alma hasta mi objetivo alcanzar Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar Si solo estoy, no me siento capaz de luchar Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz A veces siento desmayar a causa de tanta maldad Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida la fuerza del mar Pero en ese instante tu amor me da fortaleza y valor Y siento en mi alma corrientes de vida de gracia y eternos olas Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar Si solo estoy, no me siento capaz de luchar Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz Y por tu sangre Él te creó Y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor Debes amarle, oh alma mía Eres la esposa de mi Señor Por eso entrégate sin más reservas Que el sin reservas por ti se dio Jamás olvides, oh alma mía Las maravillas de tu Hacedor Que con su muerte te dio una vida Y eternamente a salvación Bendice alma mía Jehová Bendiga todo mi ser su santo Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de tus amores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Ama quien tanto Sí, ama quien tanto A ti te ama A ti te ama Piensa en quien nunca Piensa en quien nunca Te olvidarás Te olvidarás Busca a quien siempre Busca a quien siempre Ansia encontrarte Ansia encontrarte Ansia encontrarte Brindale honra Brindale honra Brindale honra Que él te da paz Que él te da paz Oh alma mía Oh alma mía Oh alma mía Siento que te necesito cada día más Porque mi vida sin ti se acabará Es Jesús el tesoro que encontré El amor que nunca imaginé tener Quiero que vayas conmigo hasta el final Que tu palabra me alimente al caminar Que sea tu voz la que siempre yo quiero escuchar Quiero enamorarme de ti cada día más Que me falte el aire para respirar Y así mi vida se quiera escapar Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes tú Que se pierda todo Lo material, comida, vestidos se dan de acabar Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes tú Siempre quiero tu compañía Mi buen Señor Que tu espíritu me guíe Sea mi protección Anheló cada día sentir el gozo De tu salvación Para mí no hay mayor riqueza Que sentirte odio Y así mi vida se quiera escapar Que me falta el aire para respirar Y así mi vida se quiera escapar Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes tú Que se pierda todo Que se pierda todo Que se pierda todo Lo material, comida, vestidos se han de acabar Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes tú 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 Me falta el aire para respirar Y así mi vida se quiera escapar Pero nunca me faltes tú Oh no Pero nunca me faltes tú Oh no Pero nunca me faltes tú Que se pierda todo Lo material, comida, vestidos se han de acabar Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes tú Jesús Pero nunca me faltes tú Pero nunca me faltes Solo tú que conoces mis penas Solo tú que conoces mi caminar Solo tú que cambias corazones Puedes sacar mi vida de esta soledad Y es que no puedo más estar así Ven pronto llena con tu amor y mi corazón Sin ti no puedo estar, me falta tu mirar Ven pronto saca de mi alma este dolor Porque sin ti la vida no tiene sentido Porque sin ti la vida no tiene valor Porque sin ti la vida no tiene sentido Ven Jesús, llena mi corazón A mi ser lo ha embargado el llanto Mi corazón llora sin cesar Mi alma se tortura cada día Ven Jesús, que sin ti no puedo más Y es que no puedo más estar así Ven pronto llena con tu amor y mi corazón Sin ti no puedo estar, me falta tu mirar Ven pronto saca de mi alma este dolor Porque sin ti la vida no tiene sentido Porque sin ti la vida no tiene sentido Porque sin ti la vida no tiene sentido Ven Jesús, llena mi corazón Es que no puedo más estar así Es que no puedo más estar así Ven pronto llena con tu amor y mi corazón Sin ti no puedo estar, me falta tu mirar Ven pronto saca de mi alma este dolor Porque sin ti no puedo más estar, me falta tu mirar Porque sin ti la vida no tiene sentido 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 Ven Jesús, llena mi corazón Llena mi corazón Llena mi corazón Mi embarcación pero estoy aquí No es por mi fuerza, es por tu voluntad La que me impulsa cada día a esperar Con la confianza de que volverás Tú eres la esperanza El pueblo que espera un mañana Tú eres torre fuerte Refugio donde puedo esconderme Tú eres a mi vida En medio de tanta sequía Tú eres mi bandera El fuego que enciende mi hoguera Tú has prometido a mi lado estar Tú prometido a ser tu voluntad Tú eres mi dueño El pueblo que espera un mañana Ah, 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 ah La esperanza, el pueblo que espera mañana Tú eres los recuerdos, refugio donde puedo esconderme Tú eres a mi vida, en medio de tanta sequía Tú eres mi bandera, el fuego que enciende mi hoguera La esperanza, el espíritu eres Solo tú, solo tú, solo tú Nadie pide así Eres mi refugio y mi fortaleza Torre fuerte eres tú En ti confío, pues cuando caigo Me levantas, oh Jesús Eres mi refugio y mi fortaleza Torre fuerte eres tú En ti confío, pues cuando caigo Me levantas, oh Jesús Por eso te doy mi adoración Espero de ti tu bendición Yo sé que mi alma está segura Si te sigo hasta el final Chú, 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 chú Eres mi refugio y mi fortaleza Torre fuerte eres tú Torre fuerte eres tú Torre fuerte eres tú En ti confío, chú, 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 chú Por eso te doy mi adoración Por eso te doy mi adoración Por eso te doy mi adoración Espero de ti tu bendición Yo sé que mi alma está segura Yo sé que mi alma está segura Yo sé que mi alma está segura Si te sigo hasta el final Si te sigo hasta el final Si te sigo hasta el final Señor Hay momentos difíciles en mí Cuando en la vida tengo problemas Me pongo triste Y siento temor Oh Dios Por tu gracia tengo salvación Tú me miraste con tus ojos de amor Pues tuyo soy mi amado Jesús En ti Está el secreto para poder vivir Al invocar tu nombre puedo sentir Tu libertad para poder seguir Es que tú eres la razón de mi existir Y sin tu ayuda nunca podré vencer Las pruebas que me quieren destruir Las pruebas que me quieren destruir Porque vives en mi amor Porque vives en mi Porque vives en mi Porque vives en mi ¡Gracias! Señor, hay momentos difíciles en mí Cuando en la vida tengo problemas Me pongo triste y siento temor Oh Dios, por tu gracia hoy tengo salvación Tú me miraste con tus ojos de amor Pues tuyo soy, mi amado Jesús En ti está el secreto para poder vivir Al invocar tu nombre puedo sentir Tu libertad para poder seguir Es que tú eres la razón de mi existir Y sin tu ayuda nunca podré vencer Las pruebas que me quieren destruir Es que sin ti no sé vivir Yo no dependo de fuerzas humanas Es el poder que viene de Dios Pues yo dependo solo de tu amor ¿Por qué vives en mí? 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 Como gota de agua en un cristal Como fuego que se apaga lentamente Como una canción sin inspiración Un pájaro y querido que se muere Un pájaro y querido que se muere Si tu mano no me guía Yo no tengo dirección Si tu aliento me faltara Moriría mi corazón No, no, yo no sé Qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé Caminando, caminando, caminando Sin saber a dónde voy Soportando el beso de mi propio mar Enjaulado en el silencio No, yo no sé Qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé Caminando, caminando, caminando Sin saber a dónde voy Soportando el beso de mi propio mar Enjaulado en el silencio Y en la pena Sintiendo que la angustia me cadena No tendría razón de ser Alejado de la fe Ignorando tu camino, Jesucristo El dichado eternamente Sin sentir tu salvación Con un traje de miseria Prisionero del error No, yo no sé Qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé Caminando, caminando, caminando Sin saber a dónde voy Soportando el beso de mi propio mar No, yo no sé Qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé Caminando, caminando, caminando Sin saber a dónde voy Soportando el beso de mi propio mar Huyendo de tu presencia Escapando hacia el placer Escapando hacia el placer Sin tener sosiego No, yo no sé No, yo no sé No, yo no sé Caminando, caminando, caminando Sin saber a dónde voy Sin saber a dónde voy Soportando el beso de mi propio mar No, yo no sé ¿Qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé Caminando, caminando, caminando Sin saber a dónde voy Soportando el beso de mi propio mar Señor Jesús Estoy ante ti Estoy ante ti Con el corazón Contrito y humillado Para adorarte No quiero vivir Fuera de ti En todo tiempo estar en tu presencia Para cantarte Porque tú llenas mi vida Le das la razón Lo que me inspira Es que llenes mi alma De tu amor Porque tú llenas mi vida Le das la razón Eso me inspira Tú llenas mi alma De tu amor Tú llenas tanto, tanto mi vida Que se me acaban las palabras Y es que cuando no te siento Pienso que mi vida se acaba Eres todo en mí Que se me acaban las palabras Que se me acaban las palabras Porque tú llenas mi vida Porque tú llenas mi vida Le das la razón Eso me inspira Tú llenas mi vida De tu amor Tú llenas tanto, tanto mi vida Que se me acaban las palabras Y es que cuando no te siento Pienso que mi vida Pienso que mi vida se acaba Tú llenas tanto, tanto mi vida Que se me acaban las palabras Y es que cuando no te siento Y es que cuando no te siento Pienso que mi vida se acaba Tú llenas tanto, tanto mi vida Tú llenas tanto, tanto mi vida Que se me acaban las palabras Y es que cuando no te siento Pienso que mi vida se acaba Pienso que mi vida se acaba Tú llenas tanto, tanto mi vida Que se me acaban las palabras Y es que cuando no te siento Pienso que mi vida se acaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!